Vamos a preparar unas ricas tortas aquí con el compagüero, a ver qué ¿Qué les va a poner? Está poniendo mayonesa Mayonesa, ¿eh? Mayonesa ¿Cuántos te vas a comer el día de mañana? Dos El lunch, porque mañana a chambear temprano, muy lejos, te va a hacer el lunch en que sea frío Aquí está, y el lechugo, ¿qué pasó? Solamente como una torta pobre Aquí la cocinera anda muy movidita, ¿ves? Entonces le vamos a poner el pan El jamón Cebollita Cebollita parece ajo El jitomate Los meros, meros, picosos, jalapeños La mayonesa Y la lechuga Está media vieja, pero pasa Para que le den toquecito Vamos a ver, a ver cómo Va a ser el La preparación Ahí ya saben la receta por si Quieren hacer su pedido, aquí está el chef A ver pues, vámonos Recio Ok Así Primero se pone el jamoncito doble Uh Tomatito Cinco pedacitos, seis Van al gusto, porque este hombre si le echa demasiado Ajos con cebolla Unos chilitos Tres chilitos Bárbaro ¿Y qué pasó con la lechuga? Las diez No, pues no Este compa no lo hace para Preparar su propio almuerzo A ver jamoncito Lechuguita Le ponemos lechuguita Le ponemos tomatito Unos chilitos con la mano Sin cuchara ¿Qué pasó con la cebollita? Les falla Este cocinero Les falla Queso No hay queso Estamos jodidos ahora Quimos ardeñar la vaca Pero no quiso dar Cuatro Se va a comer camarada aquí Cuatro ricas tortas Ahorita que se vaya Le voy a morder un poquito A una Cuatro porque Está muy lejos Donde se va a trabajar Y tiene uno que llevar El almuerzo porque No hay nadie Quien la lleve Aunque sea fría Las tenemos que comer Porque no hay de otra Y como está lloviendo El río está Demasiado grande Y no hay nadie Quien lo quiera pasar Así es la vida En el rancho Se sufre A veces A veces no Y así vamos Nomás enredadas Listas para mañana Pues eso fue todo por hoy Cocinando con Los amigos Los amigos